Se columpiaba sobre la tela de un araña Como veía, se vestía, fueron a llamar otro elefante Dos elefantes se columpiaban sobre la tela de un araña Como veía, se vestía, fueron a llamar otro elefante El telefante, se vestía, se vestía, fueron a llamar otro elefante No, mami, es neta